Hola, soy María Camila García y quiero invitarles a los 13 de junio a las 10 de la mañana para que no se pierdan el gran conversatorio de nuestros presidentes, los que han pasado por nuestro amado Deportivo Cali. Recuerden que es por nuestro canal de YouTube Entrenamiento del que nos cantera Jorge Rayo. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! Hola, soy María Camila García y quiero invitarles a los 13 de junio a las 10 de la mañana para que no se pierdan el gran conversatorio de nuestros presidentes, los que han pasado por nuestro amado Deportivo Cali. Recuerden que es por nuestro canal de YouTube Entrenamiento del que nos cantera Jorge Rayo. ¡Los esperamos! Hola, soy María Camila García y quiero invitarles a los 13 de junio a las 10 de la mañana para que no se pierdan el gran conversatorio de nuestros presidentes, los que han pasado por nuestro amado Deportivo Cali. Recuerden que es por nuestro canal de YouTube Entrenamiento del que nos cantera Jorge Rayo. ¡Los esperamos! Hola, soy María Camila García y quiero invitarles a los 13 de junio a las 10 de la mañana para que no se pierdan el gran conversatorio de nuestros presidentes, los que han pasado por nuestro amado Deportivo Cali. Recuerden que es por nuestro canal de YouTube Entrenamiento del que nos cantera Jorge Rayo. ¡Los esperamos! Hola, soy María Camila García y quiero invitarles a los 13 de junio a las 10 de la mañana para que no se pierdan el gran conversatorio de nuestros presidentes, los que han pasado por nuestro amado Deportivo Cali. Recuerden que es por nuestro canal de YouTube Entrenamiento del que nos cantera Jorge Rayo. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! Hola, soy María Camila García y quiero invitarles a los 13 de junio a las 10 de la mañana para que no se pierdan el gran conversatorio de nuestros presidentes, los que han pasado por nuestro amado Deportivo Cali. Recuerden que es por nuestro canal de YouTube Entrenamiento del que nos cantera Jorge Rayo. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! Hola, soy María Camila García y quiero invitarles a los 13 de junio a las 10 de la mañana para que no se pierdan el gran conversatorio de nuestros presidentes, los que han pasado por nuestro amado Deportivo Cali. Recuerden que es por nuestro canal de YouTube Entrenamiento del que nos cantera Jorge Rayo. ¡Los esperamos! Hola, soy María Camila García y quiero invitarles a los 13 de junio a las 10 de la mañana para que no se pierdan el gran conversatorio de nuestros presidentes, los que han pasado por nuestro amado Deportivo Cali. Recuerden que es por nuestro canal de YouTube Entrenamiento del que nos cantera Jorge Rayo. ¡Los esperamos! Hola, soy María Camila García y quiero invitarles a los 13 de junio a las 10 de la mañana para que no se pierdan el gran conversatorio de nuestros presidentes, los que han pasado por nuestro amado Deportivo Cali. Recuerden que es por nuestro canal de YouTube Entrenamiento del que nos cantera Jorge Rayo. ¡Los esperamos! Hola, soy María Camila García y quiero invitarles a los 13 de junio a las 10 de la mañana para que no se pierdan el gran conversatorio de nuestros presidentes, los que han pasado por nuestro amado Deportivo Cali. Recuerden que es por nuestro canal de YouTube Entrenamiento del que nos cantera Jorge Rayo. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! Hola, soy María Camila García y quiero invitarles a los 13 de junio a las 10 de la mañana para que no se pierdan el gran conversatorio de nuestros presidentes, los que han pasado por nuestro amado Deportivo Cali. Recuerden que es por nuestro canal de YouTube Entrenamiento del que nos cantera Jorge Rayo. ¡Los esperamos! Hola, soy María Camila García y quiero invitarles a los 13 de junio a las 10 de la mañana para que no se pierdan el gran conversatorio de nuestros presidentes, los que han pasado por nuestro amado Deportivo Cali. Recuerden que es por nuestro canal de YouTube Entrenamiento del que nos cantera Jorge Rayo. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! Hola, soy María Camila García y quiero invitarles a los 13 de junio a las 10 de la mañana para que no se pierdan el gran conversatorio de nuestros presidentes, los que han pasado por nuestro amado Deportivo Cali. Recuerden que es por nuestro canal de YouTube Entrenamiento del que nos cantera Jorge Rayo. ¡Los esperamos! Hola, soy María Camila García y quiero invitarles a los 13 de junio a las 10 de la mañana para que no se pierdan el gran conversatorio de nuestros presidentes, los que han pasado por nuestro amado Deportivo Cali. Recuerden que es por nuestro canal de YouTube Entrenamiento del que nos cantera Jorge Rayo. ¡Los esperamos! Hola, soy María Camila García y quiero invitarles a los 13 de junio a las 10 de la mañana para que no se pierdan el gran conversatorio de nuestros presidentes, los que han pasado por nuestro amado Deportivo Cali. Recuerden que es por nuestro canal de YouTube Entrenamiento del que nos cantera Jorge Rayo. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! Hola, soy María Camila García y quiero invitarles a los 13 de junio a las 10 de la mañana para que no se pierdan el gran conversatorio de nuestros presidentes, los que han pasado por nuestro amado Deportivo Cali. Recuerden que es por nuestro canal de YouTube Entrenamiento del que nos cantera Jorge Rayo. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! Hola, soy María Camila García y quiero invitarles a los 13 de junio a las 10 de la mañana para que no se pierdan el gran conversatorio de nuestros presidentes, los que han pasado por nuestro amado Deportivo Cali. Recuerden que es por nuestro canal de YouTube Entrenamiento del que nos cantera Jorge Rayo. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! Hola, soy María Camila García y quiero invitarles a los 13 de junio a las 10 de la mañana para que no se pierdan el gran conversatorio de nuestros presidentes, los que han pasado por nuestro amado Deportivo Cali. Recuerden que es por nuestro canal de YouTube Entrenamiento del que nos cantera Jorge Rayo. ¡Los esperamos! Hola, soy María Camila García y quiero invitarles a los 13 de junio a las 10 de la mañana para que no se pierdan el gran conversatorio de nuestros presidentes, los que han pasado por nuestro amado Deportivo Cali. Recuerden que es por nuestro canal de YouTube Entrenamiento del que nos cantera Jorge Rayo. ¡Los esperamos! Hola, soy María Camila García y quiero invitarles a los 13 de junio a las 10 de la mañana para que no se pierdan el gran conversatorio de nuestros presidentes, los que han pasado por nuestro amado Deportivo Cali. Recuerden que es por nuestro canal de YouTube Entrenamiento del que nos cantera Jorge Rayo. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! Hola, soy María Camila García y quiero invitarles a los 13 de junio a las 10 de la mañana para que no se pierdan el gran conversatorio de nuestros presidentes, los que han pasado por nuestro amado Deportivo Cali. Recuerden que es por nuestro canal de YouTube Entrenamiento del que nos cantera Jorge Rayo. ¡Los esperamos! Hola, soy María Camila García y quiero invitarles a los 13 de junio a las 10 de la mañana para que no se pierdan el gran conversatorio de nuestros presidentes, los que han pasado por nuestro amado Deportivo Cali. Recuerden que es por nuestro canal de YouTube Entrenamiento del que nos cantera Jorge Rayo. ¡Los esperamos! Hola, soy María Camila García y quiero invitarles a los 13 de junio a las 10 de la mañana para que no se pierdan el gran conversatorio de nuestros presidentes, los que han pasado por nuestro amado Deportivo Cali. Recuerden que es por nuestro canal de YouTube Entrenamiento del que nos cantera Jorge Rayo. ¡Los esperamos! Hola, soy María Camila García y quiero invitarles a los 13 de junio a las 10 de la mañana para que no se pierdan el gran conversatorio de nuestros presidentes, los que han pasado por nuestro amado Deportivo Cali. Recuerden que es por nuestro canal de YouTube Entrenamiento del que nos cantera Jorge Rayo. ¡Los esperamos! Hola, soy María Camila García y quiero invitarles a los 13 de junio a las 10 de la mañana para que no se pierdan el gran conversatorio de nuestros presidentes, los que han pasado por nuestro amado Deportivo Cali. Recuerden que es por nuestro canal de YouTube Entrenamiento del que nos cantera Jorge Rayo. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! Hola, soy María Camila García y quiero invitarles a los 13 de junio a las 10 de la mañana para que no se pierdan el gran conversatorio de nuestros presidentes, los que han pasado por nuestro amado Deportivo Cali. Recuerden que es por nuestro canal de YouTube Entrenamiento del que nos cantera Jorge Rayo. ¡Los esperamos! Hola, soy María Camila García y quiero invitarles a los 13 de junio a las 10 de la mañana para que no se pierdan el gran conversatorio de nuestros presidentes, los que han pasado por nuestro amado Deportivo Cali. Recuerden que es por nuestro canal de YouTube Entrenamiento del que nos cantera Jorge Rayo. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! Hola, soy María Camila García y quiero invitarles a los 13 de junio a las 10 de la mañana para que no se pierdan el gran conversatorio de nuestros presidentes, los que han pasado por nuestro amado Deportivo Cali. Recuerden que es por nuestro canal de YouTube Entrenamiento del que nos cantera Jorge Rayo. ¡Los esperamos! Hola, soy María Camila García y quiero invitarles a los 13 de junio a las 10 de la mañana para que no se pierdan el gran conversatorio de nuestros presidentes, los que han pasado por nuestro amado Deportivo Cali. Recuerden que es por nuestro canal de YouTube Entrenamiento del que nos cantera Jorge Rayo. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! Hola, soy María Camila García y quiero invitarles a los 13 de junio a las 10 de la mañana para que no se pierdan el gran conversatorio de nuestros presidentes, los que han pasado por nuestro amado Deportivo Cali. Recuerden que es por nuestro canal de YouTube Entrenamiento del que nos cantera Jorge Rayo. ¡Los esperamos! Hola, soy María Camila García y quiero invitarles a los 13 de junio a las 10 de la mañana para que no se pierdan el gran conversatorio de nuestros presidentes, los que han pasado por nuestro amado Deportivo Cali. Recuerden que es por nuestro canal de YouTube Entrenamiento del que nos cantera Jorge Rayo. ¡Los esperamos! Hola, soy María Camila García y quiero invitarles a los 13 de junio a las 10 de la mañana para que no se pierdan el gran conversatorio de nuestros presidentes, los que han pasado por nuestro amado Deportivo Cali. Recuerden que es por nuestro canal de YouTube Entrenamiento del que nos cantera Jorge Rayo. ¡Los esperamos! Hola, soy María Camila García y quiero invitarles a los 13 de junio a las 10 de la mañana para que no se pierdan el gran conversatorio de nuestros presidentes, los que han pasado por nuestro amado Deportivo Cali. Recuerden que es por nuestro canal de YouTube Entrenamiento del que nos cantera Jorge Rayo. ¡Los esperamos! Hola, soy María Camila García y quiero invitarles a los 13 de junio a las 10 de la mañana para que no se pierdan el gran conversatorio de nuestros presidentes, los que han pasado por nuestro amado Deportivo Cali. Recuerden que es por nuestro canal de YouTube Entrenamiento del que nos cantera Jorge Rayo. ¡Los esperamos! Hola, soy María Camila García y quiero invitarles a los 13 de junio a las 10 de la mañana para que no se pierdan el gran conversatorio de nuestros presidentes, los que han pasado por nuestro amado Deportivo Cali. Recuerden que es por nuestro canal de YouTube Entrenamiento del que nos cantera Jorge Rayo. ¡Los esperamos! Hola, soy María Camila García y quiero invitarles a los 13 de junio a las 10 de la mañana para que no se pierdan el gran conversatorio de nuestros presidentes, los que han pasado por nuestro amado Deportivo Cali. Recuerden que es por nuestro canal de YouTube Entrenamiento del que nos cantera Jorge Rayo. ¡Los esperamos! Hola, soy María Camila García y quiero invitarles a los 13 de junio a las 10 de la mañana para que no se pierdan el gran conversatorio de nuestros presidentes, los que han pasado por nuestro amado Deportivo Cali. Recuerden que es por nuestro canal de YouTube Entrenamiento del que nos cantera Jorge Rayo. ¡Los esperamos! Hola, soy María Camila García y quiero invitarles a los 13 de junio a las 10 de la mañana para que no se pierdan el gran conversatorio de nuestros presidentes, los que han pasado por nuestro amado Deportivo Cali. Recuerden que es por nuestro canal de YouTube Entrenamiento del que nos cantera Jorge Rayo. ¡Los esperamos! Hola, soy María Camila García y quiero invitarles a los 13 de junio a las 10 de la mañana para que no se pierdan el gran conversatorio de nuestros presidentes, los que han pasado por nuestro amado Deportivo Cali. Recuerden que es por nuestro canal de YouTube Entrenamiento del que nos cantera Jorge Rayo. ¡Los esperamos! Hola, soy María Camila García y quiero invitarles a los 13 de junio a las 10 de la mañana para que no se pierdan el gran conversatorio de nuestros presidentes, los que han pasado por nuestro amado Deportivo Cali. Recuerden que es por nuestro canal de YouTube Entrenamiento del que nos cantera Jorge Rayo. ¡Los esperamos! Hola, soy María Camila García y quiero invitarles a los 13 de junio a las 10 de la mañana para que no se pierdan el gran conversatorio de nuestros presidentes, los que han pasado por nuestro amado Deportivo Cali. Recuerden que es por nuestro canal de YouTube Entrenamiento del que nos cantera Jorge Rayo. ¡Los esperamos! Hola, soy María Camila García y quiero invitarles a los 13 de junio a las 10 de la mañana para que no se pierdan el gran conversatorio de nuestros presidentes, los que han pasado por nuestro amado Deportivo Cali. Recuerden que es por nuestro canal de YouTube Entrenamiento del que nos cantera Jorge Rayo. ¡Los esperamos! Hola, soy María Camila García y quiero invitarles a los 13 de junio a las 10 de la mañana para que no se pierdan el gran conversatorio de nuestros presidentes, los que han pasado por nuestro amado Deportivo Cali. Recuerden que es por nuestro canal de YouTube Entrenamiento del que nos cantera Jorge Rayo. ¡Los esperamos! Hola, soy María Camila García y quiero invitarles a los 13 de junio a las 10 de la mañana para que no se pierdan el gran conversatorio de nuestros presidentes, los que han pasado por nuestro amado Deportivo Cali. Recuerden que es por nuestro canal de YouTube Entrenamiento del que nos cantera Jorge Rayo. ¡Los esperamos! Hola, soy María Camila García y quiero invitarles a los 13 de junio a las 10 de la mañana para que no se pierdan el gran conversatorio de nuestros presidentes, los que han pasado por nuestro amado Deportivo Cali. Recuerden que es por nuestro canal de YouTube Entrenamiento del que nos cantera Jorge Rayo. ¡Los esperamos! Hola, soy María Camila García y quiero invitarles a los 13 de junio a las 10 de la mañana para que no se pierdan el gran conversatorio de nuestros presidentes, los que han pasado por nuestro amado Deportivo Cali. Recuerden que es por nuestro canal de YouTube Entrenamiento del que nos cantera Jorge Rayo. ¡Los esperamos! Hola, soy María Camila García y quiero invitarles a los 13 de junio a las 10 de la mañana para que no se pierdan el gran conversatorio de nuestros presidentes, los que han pasado por nuestro amado Deportivo Cali. Recuerden que es por nuestro canal de YouTube Entrenamiento del que nos cantera Jorge Rayo. ¡Los esperamos! Hola, soy María Camila García y quiero invitarles a los 13 de junio a las 10 de la mañana para que no se pierdan el gran conversatorio de nuestros presidentes, los que han pasado por nuestro amado Deportivo Cali. Recuerden que es por nuestro canal de YouTube Entrenamiento del que nos cantera Jorge Rayo. ¡Los esperamos! Hola, soy María Camila García y quiero invitarles a los 13 de junio a las 10 de la mañana para que no se pierdan el gran conversatorio de nuestros presidentes, los que han pasado por nuestro amado Deportivo Cali. Recuerden que es por nuestro canal de YouTube Entrenamiento del que nos cantera Jorge Rayo. ¡Los esperamos! Hola, soy María Camila García y quiero invitarles a los 13 de junio a las 10 de la mañana para que no se pierdan el gran conversatorio de nuestros presidentes, los que han pasado por nuestro amado Deportivo Cali. Recuerden que es por nuestro canal de YouTube Entrenamiento del que nos cantera Jorge Rayo. ¡Los esperamos! Hola, soy María Camila García y quiero invitarles a los 13 de junio a las 10 de la mañana para que no se pierdan el gran conversatorio de nuestros presidentes, los que han pasado por nuestro amado Deportivo Cali. Recuerden que es por nuestro canal de YouTube Entrenamiento del que nos cantera Jorge Rayo. ¡Los esperamos! Hola, soy María Camila García y quiero invitarles a los 13 de junio a las 10 de la mañana para que no se pierdan el gran conversatorio de nuestros presidentes, los que han pasado por nuestro amado Deportivo Cali. Recuerden que es por nuestro canal de YouTube Entrenamiento del que nos cantera Jorge Rayo. ¡Los esperamos! Hola, soy María Camila García y quiero invitarles a los 13 de junio a las 10 de la mañana para que no se pierdan el gran conversatorio de nuestros presidentes, los que han pasado por nuestro amado Deportivo Cali. Recuerden que es por nuestro canal de YouTube Entrenamiento del que nos cantera Jorge Rayo. ¡Los esperamos! Hola, soy María Camila García y quiero invitarles a los 13 de junio a las 10 de la mañana para que no se pierdan el gran conversatorio de nuestros presidentes, los que han pasado por nuestro amado Deportivo Cali. Recuerden que es por nuestro canal de YouTube Entrenamiento del que nos cantera Jorge Rayo. ¡Los esperamos! Hola, soy María Camila García y quiero invitarles a los 13 de junio a las 10 de la mañana para que no se pierdan el gran conversatorio de nuestros presidentes, los que han pasado por nuestro amado Deportivo Cali. Recuerden que es por nuestro canal de YouTube Entrenamiento del que nos cantera Jorge Rayo. ¡Los esperamos! Hola, soy María Camila García y quiero invitarles a los 13 de junio a las 10 de la mañana para que no se pierdan el gran conversatorio de nuestros presidentes, los que han pasado por nuestro amado Deportivo Cali. Recuerden que es por nuestro canal de YouTube Entrenamiento del que nos cantera Jorge Rayo. ¡Los esperamos! Hola, soy María Camila García y quiero invitarles a los 13 de junio a las 10 de la mañana para que no se pierdan el gran conversatorio de nuestros presidentes, los que han pasado por nuestro amado Deportivo Cali. Recuerden que es por nuestro canal de YouTube Entrenamiento del que nos cantera Jorge Rayo. ¡Los esperamos! Hola, soy María Camila García y quiero invitarles a los 13 de junio a las 10 de la mañana para que no se pierdan el gran conversatorio de nuestros presidentes, los que han pasado por por nuestro amado Deportivo Cali. Para cerrar este tema, Alfonso o los otros presidentes. Hola, soy María Camila García y quiero invitarles a los 13 de junio a las 10 de la mañana para que no se pierdan el gran conversatorio de nuestros presidentes, los que han pasado por nuestro amado Deportivo Cali. Recuerden que es por nuestro canal de YouTube. Conociéramos cómo llegamos nosotros a Deportivo Cali y qué anécdotas tenemos tan importantes que la gente conozca, porque esa es una historia que yo la he escrito muchas veces en la página web, escribí 10 años, escribí en la revista, muchas cosas, pero tengo tantas cosas que yo soy socio hace 42 años de contar cómo llegué al Cali y cómo la anécdota que yo tuve como hincha, como socio y como presidente y como amor de mi divisa. Entonces seríamos, no sé si estamos de acuerdo, empezar con eso. Inicialmente para... Vamos a hablar de arquero. Jorge tiene un formato. ¿Por qué no nos vamos al formato que tiene Jorge? De acuerdo con... Vamos a comenzar ahí, vamos a comenzar todos. Buenos días, presidentes, y muy agradecido por aceptar esta invitación. Creo que se lo merecen ustedes. Ustedes han hecho cosas muy grandes por Deportivo Cali. Y vamos a hablar del antes, el ahora y el después de los arqueros. Creo que los arqueros son muy grandes. Cada uno ha habido experiencias. Y creo que es una muy bonita que creo que vamos a hacer eso. Creo que tenemos presidentes que han estado con arqueros de cantera, arqueros profesionales, arqueros de otros países. Y creo que es bonito traer el ejemplo para acá. Y el que pudo participar, el que pudo, como Marcos, que fue arquero, creo que son experiencias bien bonitas. El grupo de trabajo de nosotros es Sebastián Soles, el bioanalista del Deportivo Cali. Mi hijo, Cristian Rayo. David Calvache. Y la modelo que tenemos, que es la familia de Maracamila. Y mi hijo, Nicolás Rayo, que es el que transmite, que es el que hace todo. Es un jovencito que le gustó este chicle. Y está, nos está apoyando. Y la mecánica va a ser más o menos el que vamos a hablar cada uno. Por ejemplo, yo digo, por ejemplo, comenzamos con el presidente Marcos. Y Marcos, cuando termine, le da la palabra a otro de los presidentes. Creo que es una bonita experiencia que vamos a tener, que salgamos contentos, alegres de que ustedes. Hoy me quedo fascinado con lo que estaban hablando ustedes antes de. Y creo que hay muchas cosas para hablar. En el campo del Deportivo Cali, desde Pedro Sape, hasta los de ahora, creo que ustedes han vivido esa experiencia. En todo caso, tenemos a César Hernández, que es el coordinador. Y comenzamos. ¿Cómo hacemos? ¿Debimos la palabra? Marcos, Marcos, ¿debimos la palabra? Marcos, Marcos, la palabra. De a otro a otro y vamos dando, dando, dando. Yo hago la introducción, Rayo, ¿no? Ponemos la manito, ¿no? Listo, ahí está. César, César. La palabra, César. Lo que se iba a decir es que no tengo, todos no tienen las cámaras puestas. Entonces, tienen que poner la reacción, la manito. La mano aquí, aquí. Listo. César, César. Ahí estoy poniendo yo la mano, la voy a quitar, era Egepro nomás. Listo. Muy bien. Bueno, muy buenos días para todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Un cordial saludo para el profesor Jorge Rayo, para los formadores de porteros, que le acompañan en la elaboración de esta idea y también un saludo para los profesionales del equipo interdisciplinario que están apoyando en la ejecución de este evento. Saludos a nuestros dirigentes del equipo Asociación Deportivo Cali. Y cuando Rayo me invita a realizar la introducción, pensé en algo importante. Bueno, primero presentarme. Soy César Augusto Hernández Ocampo, coordinador de fútbol y metodología de la cantera de la Asociación Deportivo Cali. Bueno, como les decía, un punto de partida que considero necesario es hablar de filosofía de juego. Y cuando se habla de filosofía de juego, que es, digamos, un concepto antiguo, tendríamos que referirnos a la cultura, a la historia, a la trayectoria que ha caracterizado el fútbol del club. En este caso, en su línea cronológica, y que han determinado que es jugar bien desde los fenómenos sociales, desde los fenómenos populares, y que desde luego se han creado y se han generado en este contexto, que es la Asociación Deportivo Cali, de la cual ustedes conocen demasiado. La cantera es consciente de la filosofía del buen fútbol que se exige en el Deportivo Cali. Y por eso seguimos reforzando algo que le llamamos modelo de juego. Estamos remando en una misma dirección, porque una cosa es remar bien, pero eso lo puede hacer cada uno. Otra cosa es lograr que el equipo reme en una misma dirección. Creo que la cantera en estos momentos está remando en esa misma dirección de jugar bien al fútbol. Y estamos replanteando y, desde luego, fortaleciendo cada vez ese modelo de juego que se adapte mucho más a la filosofía histórica del buen fútbol del Deportivo Cali. Es importante que también ustedes comprendan, como dirigentes, que los formadores entendemos que debemos dejarle al club. Desde luego eso lo vamos a hacer paso a paso. Pienso que la dirigencia debe ser partícipe de los temas deportivos. Y es fundamental también comprender que el entrenador es el máximo profesional capaz de sacar adelante los activos de la institución, que en este caso son los canteranos, ¿cierto? O los jugadores que contamos en nuestro proceso deportivo. Ayer le preguntaban, porque estamos viviendo los entrenadores un fin de semana especial. Estamos en el Golden Coach Congress, que se está realizando desde Madrid. Inclusive me di una escapada para atender la invitación de Jorge y hacer la introducción del día de hoy. Y ayer escuchaba a Miguel Gil, que es el mayor accionista del Atlético de Madrid, y consejero dentro de lo que es la parte de la dinámica del club. Le preguntaban cuál es la inversión clave que se podría hacer en el fútbol. Y él hablaba que definitivamente es aportar en el proyecto deportivo. Esas palabras me quedaron mucho porque vamos a necesitar siempre el abrazo dirigencial. O sea, del acompañamiento de todos ustedes. Y desde ese sentido, ¿cierto? Con todo lo que les he expresado, de la comprensión que tenemos como entrenadores, del entendimiento de las exigencias que tenemos en el trabajo de la formación de canteranos, y sobre todo en llevar a ese nivel futbolístico que se adapte a lo que ha sido la filosofía de juego histórica, de buen fútbol del Deportivo Cali, pues necesitamos trabajar unidos para realizar un gran trabajo en equipo. Les agradezco enormemente el haber atendido la invitación del formador Jorge Rayo. Les envío un fuerte abrazo, esperando que estén muy bien en familia. Y mi lema, como siempre lo he manifestado, yo soy un formador de espíritu y un entrenador que sigue aprendiendo a trascender. Entonces, Jorge, quería dejar esa introducción. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, César, por esa presentación completa. Estamos muy contentos de tenerte a bordo. La verdad que te has ido ganando un espacio en el Deportivo Cali. Y ahorita de la mano también con Karim Borayev, nuestro director deportivo que está aquí. Estamos en ese proceso de continuar con ese legado que tantos años han construido. Con un modelo muy exitoso, sin duda alguna. Y que la idea es continuar y crecerlo y fortalecerlo cada día. Hay unos ajustes que sí nos ha tocado hacer. Sin duda alguna, estamos confrontando una situación difícil. Y pues nos ha obligado a reinventarnos un poquito. Y el área de la cantera no va a ser ajena a eso. Pero estamos en un proyecto muy ambicioso de mantener o inclusive mejorar ese modelo que se ha diseñado a través de los años. Optimizando un poco los recursos. Pero sin duda alguna, este ha sido la gran fortaleza de esta institución. El patrimonio que se ha construido ha sido gracias a la cantera. No solo desde el punto de vista activos, sino digamos el legado y la historia del Deportivo Cali. Está ligada a ese goodwill y a ese modelo que es probado en Sudamérica y en el mundo entero. Entonces, aquí de pronto le cedo la palabra a Karim. No, Preci, 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 una experiencia. ¿Usted jugó de qué? ¿Usted fue arquero? Entonces, quiero que nos diga esa parte de usted, arquero, presidente. Bueno, es un poquito, es una historia medio trágica. Es una trágica comedia, la verdad. Yo era arquero cuando era niño. Y pues mi mayor distinción en esa posición era que yo era el arquero del Colegio Bolívar. Y Farid Mondragón era el arquero del Colombo Británico. Ya éramos los arqueros. Con diferencia en estaturas. El problema fue más o menos, bueno, Karim se acuerda. Yo creo que por ahí en tercero, cuarto de primario, yo ya no tocaba el palo de arriba. Ahí me llegó mi carrera como arquero y ahí ya le dejé el terreno abonado a Farid para que hiciera historia. O sea, que usted le dio el paso a Farid para que siguiera y cerra la carrera, Preci. Eso está bien. Preci, ¿a quién le da la palabra, Preci? ¿Qué? Bueno, esa era una anécdota que he tenido yo. He tenido, me río mucho con Farid cada vez que lo veo, mi gran amigo. Porque, pues, nos recordamos mucho esos partidos cuando éramos niños y, bueno, con Farid hemos tenido una gran amistad. Él me dice a mí, champ, yo le digo a él champ, porque cuando él estaba entre estudiar y entre convertirse en un profesional de tiempo completo, por allá en una fiesta nos tuvimos una conversación muy larga y siendo muy niños y soñando, yo le dije que él era un campeón, que siguiera su sueño y si su sueño era el deporte y ser arquero, pues que lo siguieron. Por supuesto, pues, muchas personas le habrán aconsejado así, pero ese día yo le dije que era un champ y entonces siempre nos saludamos de esa forma cariñosamente. Esas son anécdotas de fútbol que, pues que las tengo ahí en el baúl de los recuerdos. Y te llegaste a enfrentar, ¿cuándo te enfrentaste con él o en los colegios, por eso sí? Sí, nos enfrentamos, pero cuando estábamos muy pequeños, la verdad, por ahí hasta tercero de primario. Pero sí, claro, era la rivalidad del colegio, el Bolívar y el Colombo, pues, ha sido histórica. Entonces, sí, éramos, ese era el clásico de la, por lo menos el clásico de PANSE. Sí, es. A nivel colegial. Listo, Prezi, ¿a quién le da la palabra, Prezi? Bueno, no, pues, no, como estaban hablando de este tema y el profe Daria, perdón, el profe Hernández da esa introducción, quería darle la palabra a Karim para que nos hablara un poquito de cómo estamos intentando permear y consolidar todo el proyecto de las canteras y con una unificación de criterio, de visión o de ideología filosófica en cuanto a un estilo de fútbol, que va a arrancar con un, ya está plasmado, con un documento escrito. Pero, pues, contarles de pronto, Karim, cuál es la idea que teníamos para, digamos, darle una forma desde principio a fin en un solo ADN, que ha sido ese ADN que ha enamorado al hincha y que ha sido parte de nuestro legado. Ese buen juego, esa forma, ese estilo. Bueno, buenos días a todos. Buenos días, gracias por las palabras, Marco. Nuestro gran arquero del Colegio Bolívar, Marco Caicedo, yo era el libero, ¿no? Entonces, pues, ya no se ven los liberos, de esa talla no se ven, ya los liberos de esa talla no se ven. Y volví, entrando un poquito al tema de Farid. Farid es un caso interesante porque en esa época, pues, él es, obviamente, él vivía a una cuadra de mi casa, en Santa Mónica, la casa de mi papá, la vieja. Y nosotros, pues, ahí es lo que es la dedicación y lo que es cuando alguien quiere algo, porque siempre, pues, había ese estigma de que los jugadores, pues, de estratos altos no podían llegar lejos si no podían ser jugadores de fútbol, ¿no? Y Farid es una excepción a esa regla y me acuerdo muy bien que él quedaba, pues, él quedaba una cuadra de la casa de nosotros y yo era muy amigo de Juancho, del hermano mayor de él. Éramos muy amigos, Marco y yo también. Éramos más amigos, finalmente, de Juancho que de Farid, porque era más contemporáneo con nosotros. Y nosotros, esa es la dedicación de Farid, nosotros llegaba el sábado y entonces con Juan Carlos Aristizábalo, un amigo en común, pasábamos por la casa de Juancho y íbamos todos para la finca, el carro cargado, pues, de amigas y para la finca. Y nosotros, Farid, veníamos para la finca de Juan Carlos. Farid nos decía, tengo entreno esta mañana, no puedo ir, o tengo entreno mañana. Y nosotros le gritábamos, huevón, le gritábamos todos nosotros. Y el man, nada, el man no venía. El man se quedaba allá en la casa. Y eso es, esa es la diferencia entre, entre ese cuento de que es trato seis y yo no sé, que eso es puro invento, es si uno en verdad quiere, ¿no? Entonces, ese man siempre, nunca uno lo veía tomándose un trago, un fin de semana. Y en esa época, en verdad, el fútbol no era una carrera que daba, la plata que daba hoy en día. Entonces, yo siempre lo admiro mucho a Farid por eso también, por esa dedicación que siempre tuvo, porque por eso llegó tan lejos. Un bonito mensaje para todos los jóvenes y los que están arrancando con esta ilusión de ser profesionales. Es un ejemplo, un ejemplo. Es un ejemplo, ese man. Y dedicación, porque siempre... Farid, en particular, una anécdota. Alvarito. Dale. No, es que, es que, pues cuando empezábamos a, al tema este de la Escuela Sarmiento, ahí venía en una cosa que llamaba Colombia 86, que manejaba Pedronero Espina. Esa fue la base, digamos, eso había algunos jugadores del Cali, algunos jugadores de la Sarmiento. Bueno, eso era el año 84, 85, algo así, 86. Ahí empezaba también Farid. Que inicialmente, pues, hacía de suplente arquero de Óscar Córdoba, de otras cosas. Y ahí iniciaba también el hijo de Pedro Sape, que creo que llamaba César. Por supuesto. César. César terminó finalmente, pues no llegó, pues nunca más. En este caso, pues nosotros en los negocios manejábamos parte de la cuenta de Carvajal, de la empresa Carvajal. Y me llamó, y yo estaba pues empezando en ese tema de la Sarmiento. Me llamó Camilo Mondragón, el papá de Farid. Me dijo, vea, Alvarito, yo quedo con ese berraco muchacho, que está dedicado al fútbol, no es sino por fútbol, es un berraco más vago que un diablo. Ya me acabo de perder un año, no me acuerdo si era cuarto o quinto primario, una vaina de esas. Ayúdame para convencer a ese muchacho que no joda más con ese fútbol, es que duerme con guayos y pues toda la vaina. Bueno, después pasó lo que pasó, pues y Farid fue lo que fue. Y cada vez que me encontraba, porque ya no me encuentro muy poquito. Ah, bueno, Camilo trabajaba en Carvajal, en la parte personal, precisamente el papá de Farid. Y pues yo tenía mucho que ver con él en el tema, como les digo, de negocios. Negocios de seguros. Entonces, pues cada vez que me encontraba con Camilo, con Camilo después de los años, pues obviamente, me le decía, bueno, afortunadamente no convencimos a Farid, ¿no? Para que dejara el fútbol. Entonces, se moría la risa. Esa es como una anécdota sobre el tema. Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Bueno. Quería, quería solo aprovechar también para darle las gracias otra vez a Jorge, a Jorge Rayo por este espacio que nos pone, nos une a hablar de lo que más nos gusta en esta vida, que es el fútbol. Gracias, Jorge, por armar este grupito y tener este foro para poder hablar así de manera amena y desprovista de fútbol y del Deportivo Cali, que es lo que nos une. Sí, ahí vamos, ahí al doctor, al doctor Alfonso Muñoz, a ver qué tiene por ahí, que no se nos quede por ahí, a ver. Doctor. Pero, es que, gracias, más que anécdota, para poner un poquito más de dinámica, ¿por qué cada uno de nosotros nos dice cuál es el mejor arquero que ha tenido el Deportivo Cali según su concepto? ¡Ja, ja, 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 ojo! Yo quiero decir algo en cuanto al arquero. Vámonos para que haya más dinámica. ¿Qué rayos, por supuesto? Además, esta no es la primera reunión. ¿Cuál es el mejor arquero que ha tenido el Deportivo Cali en el concepto de cada uno de nosotros? ¿Quién se tira? Yo quiero decir algo en cuanto al arquero. Yo me tiro primero, yo la dije, listo. Para mí, el mejor arquero que he visto en el Cali ha sido Pedro Sape. Muy cerquita Toledo, pero Pedro Sape para mí no tiene igual. Totalmente, Alberto, con Alfonso. Muy buenos arqueros, ¿no? Muy buenos arqueros. Los arqueros, Alberto y Presidente. Dale la palabra a cada uno para que cada uno vaya diciendo. El mío, Pedro Sape. Yo quisiera decirle algo antes de decir el mejor arquero. Mira, yo creo que en el Cali han habido muchos arqueros excelentes. Pero hay que recordar a nuestro amigo Portela, que en paz descanse. Que hizo mucho por los arqueros. Pero Portela no era arquero, García. Portela no era arquero. No era arquero. No era arquero. El que descubrió muchos arqueros en el Deportivo Cali. Así es. Claro, Calito Portela era mi backcentro cuando yo era arquero. Nada menos en la voz de Cali. Claro, pero él se metió a los arqueros. El doctor Alfonso, un parqueo. ¿No sabemos eso? Hay que recordar eso. Muy importante. Y para mí, el arquero en el Cali ha sido muy bueno. A mí me gustó mucho, lógicamente, como tú dijiste ahora, Sape. Rosentos Toledo, que fue nuestro primer campeón en el Cali. Era arquero titular del Deportivo Cali. Nosotros casi no nos acordamos de Toledo, doctor García. Porque estamos muy chiquitos realmente. No nos acordamos. Yo estaba más viejo que tú y yo sí lo vi. Con más experiencia. Está quitando manos. Y vi también... Bueno, pero ¿cuál es, García? ¿Cuál es tu arquero del Cali? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Sape. Sape, bueno. Lleva a dos Pedritos Sape. Presidente, ¿cuál es el suyo? Estoy tabulando aquí. Van dos Sape. Doctor Celín. Pedro Antonio Sape Jordán. Para mí es el mejor de la historia del Cali. Bueno, van tres. Juan Fernando Mejía. Lo que pasa es que yo tengo un recuerdo de Pedro Antonio Sape como ídolo. Eso era mi niñez donde vivía el Cali de los 70s. Con una pasión y con una cercanía inmensa. Y pues yo tengo a Pedro Sape como el mejor arquero. No solo por su capacidad de selección Colombia. Además, sino porque era un ídolo inmenso de todos los hinchas del Cali de esa época, sin duda. Total, total. Total, bueno. Rayo. Jorge Rayo. ¿No se vale auto... No, no, no. Yo no, yo no. Yo eso... No, se vale, se vale, se vale. Claro que se vale. Antes de terminar yo cuento una anécdota de Rayo. Para que le... Para que toque con lo nuevo. Bueno. Me vas a quitar el voto, hombre. ¿Cómo va a ser? Con todos, con todos. Alvarrito Martínez. Alvarrito Martínez. Yo falto, sí. Yo falto. Primero, decirle a Marco que si lo hubiera sido de la época de Toledo, hubiera podido tapar en el Cali. ¿Verdad? ¿Es el presidente? ¿Es el arquero? ¿Es el presidente? Vamos, fíjate. Y segundo, pues hombre, fue que yo lo traje al Cali. Y tengo una anécdota, la verdad, que con él, porque fuimos a ver a otro jugador a Ginebra, Valle, con el profe López Fretes. De la escuela de fútbol de Cali Viento, año 80, no me acuerdo, 86, 87. Y fuimos a ver a un hermano de un tal Calero, que tapaba en la selección Valle. Un hermano de Milton Calero, que jugaba en el Deportivo Cali. Y allá vimos, pues, a Miguel Calero. Y ese día, el profe López Fretes me dijo, vea, este es el arquero con Deportivo Cali. Entonces, pues, lo trajimos para la escuela y ahí en la oficina, me acuerdo, del Ingenio San Carlos, no sé, le dimos unos uniformes o algo así a la escuela esa de Ginebra, que era la dueña de los derechos deportivos, como llamaban el pase, en ese momento se llamaba así, de Miguel Calero lo trajimos. Y yo sí, pues, obviamente que admiro mucho a Toledo y a Pedro Sape y a todos ellos. Pero por ese detalle, pues, que me une a él mucho sentimentalmente. Y porque técnicamente, para mi gusto, era perfecto, Miguel Calero. Mi voto para perder por goleada es Miguel Calero. Calero, muy bien. Quiero decir algo, quiero decir algo sobre Calero. Sí, Alfonso, sigue. De verdad que Calero, si hay un segundo puesto aquí, Calero, para mí Calero fue el mejor de los tres. De los tres, para mí fue el mejor. Y nos dolió mucho tener lo que vender. Nosotros hemos tenido en el Deportivo Cali que vender jugadores que a uno le provoca más bien que lo vendan a uno. Y el día de la venta de Calero, volví a perder la votación 4-1 si éramos 5 o 6-1 si éramos 7. Lo vendimos a Nacional por necesidad y era importantísimo venderlo. Lo vendimos por mil millones de pesos, me acuerdo. Mil millones de pesos en esa época eran mil millones. Bueno, como ahora, es un mundo... Pero no hay duda que Calero fue un arquero fuera de... Además, con una característica de los arqueros. Buenas personas. Los hemos nombrado Pedro. ¿Te acuerdas al final de ese final que Calero hizo el gol de cabeza? ¿No te acuerdas? Sí, sí. No, por eso Calero fue fuera de serie. Pero bueno, va perdiendo el granito 4-1. ¿Jorge votó? ¿Jorge Rayo votó? No, yo no voté, yo no voté. Yo no voté. No, pero falta el presidente, falta el presidente. Falta Karim, falta Karim Gorayev. No, pues para mí yo creo que está muy cerca los dos que mencionaron, Pedro y Miguel, son los, para mí sin duda, son los dos mejores arqueros. Pero hay que escoger uno, Karim, hay que escoger uno. No sé, no me voy con Pedro porque fue ídolo mío. La niñez, la niñez vale ahí mucho. Además, sentimentalmente, obviamente. Fue mi primer ídolo, yo siempre le digo a Pedro, mi primer ídolo de todos los jugadores, delanteros, todos, fue Pedro Antonio Zappen. ¿Recuerdan el partido contra Peñarol? Exactamente. Ese partido me marcó a mí y muy joven. Falta el presidente, el presidente, ¿cuánto? Ahora sí, a la oficina. Pues ya es un disco rayado, pero sí, mi primer ídolo de infancia, sin duda, fue Pedro Antonio Zappen. Me marcó, marcó mi vida y la verdad que lo admiré toda mi vida. De pronto, hay un arquero que me fascinó mucho, desafortunadamente, lo terminé odiando, pero el Gato Fernández. Gato, mucho arquero. Sí, pero no. No, 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 no. Hay un arquero con el cual salimos campeones con el cojo, Ramírez, ¿qué nombre? Ah, sí, con Pablo. ¿Ah? Con Pablo Ramírez. Ese tipo jugó un año. Sí. Una vida muy desordenada. Hororoso. Estuvo en el apartamento de él. Ese tipo era un tipo fuera de serie, desperdiciado completamente por su entorno, por tanto que se pierden. Los jugadores. Pero ese, como arquero, era un tipo, y él estuvo, fue el arquero del campeonato. Y se desapareció después por razones personales. Pero, pero Jorge no me deja mentir. Era un tipo fuera de serie. Técnicamente muy bien formado. ¿Ustedes qué les parecía Leone? Ah, muy bueno. Leone, que nos entregó con boca aquí en el huevón. Es muy loco. O sea, yo me tengo que ir a las 11, entonces les voy a contar lo de Jorge Rayo. Dale, dale. Yo creo que en uno de esos torneos, en el torneo, después del, creo que fue después del segundo subcampeonato, entonces todo el mundo comenzó a pedir a Basigalú, porque Basigalú fue millonario, bla, bla, bla. Y trajimos a Basigalú, que entre otras cosas era un buen arquero y era mejor pintor, ¿no? Era un pintor, hacía cuadros de pintura. Finalmente, entonces, y el arquero, el segundo arquero era Jorge Rayo. Íbamos a la Copa, y fuimos a la Copa, y le ganamos a la América, y bueno, todo ese cuento. Y Jorge, con ese pasito de, de, yo no fui. Además, Jorge no es muy alto, Marco. Jorge no es muy alto. Pues banqueó, banqueó a Basigalú. Lo banqueó en Frankalip. Y yo le decía a Jorge, Jorge, ojo, porque, porque Jorge era, tenía una, una característica. En los, en los saques de, en los saques de banda, del lado de él, le encantaba anticipársele al, al back central o al delantero del otro equipo. Entonces, cuando, cuando el, cuando el atacante, o el que se fuera del otro equipo, sacaba, Jorgito daba tres pasos y la rechazaba. Y le dije, te van a dejar mamán de un día de estos. No, Price, yo, no, en esa no fallo. Te van a dejar mamando un día de esos. Y lo dejaron mamando. Afortunadamente, ese día ganamos. Pero, esa es una anécdota de Jorge. Pero se ganó el puesto, en Frankalip, y me tuve yo, y los directivos que hay ganarnos a Basigalú, en la banca, que fue una verdadera pesadilla. Buena persona y muy decente, pero una pesadilla. Porque todos los días lloraba, todos los días decía que la, creo que el técnico era, fue con Mesaña ese año, ¿no, Jorge? Fue con Julio, fue con Julio. Fue con Julio. En julio, fuimos a jugar a, fuimos a, a jugar a Barranquilla. Fuimos a jugar a Barranquilla, creo que inauguramos nosotros el Metropolitano. Y cuando ese tiempo estaba, estaba Ponce, Bausa, tenía lo mejor. Venían muy buenos jugadores de Argentina. Y llegó y me patió un tiro libre por encima de la barrera. Y lo tiró abajo Ponce y me pegó con el Paral. Y me abro la ceja, me abro la ceja. Y entonces, la anécdota es que dice, sentate, Basigalú, ¿qué rayos se para? Sentate que ese no te deja entrar. Era así, era en ese tiempo. Y ya ganamos 1-0, ¿no fue? Sí, ganamos 1-0, claro. Y se vuelve a Bernardo, faltando un minuto. Atacaron y saliste y quedó la portería sola. Y patearon y Bernardo la paró con el pecho. Sí, sí. La bajó, sacó al delantero que venía, le amagó por un lado y salió jugando. Y Felipe Calero, que estaba en el banco, me dijo textualmente, no, con ese hijo de puta de Bernardo yo no veo más fútbol. Le metió al camerino porque faltaban segundos. Y Bernardo hizo esa jugada. La paró con el pecho, le amagó al delantero, lo sacó por el otro lado y se retiró al marcador de punta. Increíble. Ese es otro ingenio, ¿no, Bernardo? Una pregunta para el presidente Mejía. Prezi, ¿usted cómo sentía cuando Camilo salía jugando? ¿Cuándo arriesgaba? ¿Usted qué pensaba? Lo que pasa es que Camilo se tiene confianza y de los arqueros que hemos tenido en el Cali, con mejor pie ha sido Camilo. O sea, Camilo ha sido un tipo, primero un excelente líder, un tipo que de cierta manera en Nacional lo tenían un poco relegado y que de cierta manera nosotros lo recuperamos en el Cali y pues demostró lo que fue y mundial y por eso finalmente hoy está en México teniendo éxito. Pero él se tenía mucha confianza, él manejaba muy bien los pies. ¿Cómo le ha ido de México, Juan Fernando? No me recuerdo, no me recuerdo que hayamos tenido un error de él garrafal por el manejo de pies y sobre todo la confianza y credibilidad que le daba a sus defensas. Camilo, de verdad que nos dio mucho estos dos años. Veníamos de no clasificar y de dificultades en un momento dado y Camilo nos apoyó mucho el año y medio, dos años que estuvo con nosotros y en México va muy bien, muy bien y lo quiere muchísimo en México. Ídolo, ídolo y figuro, ¿no? Un gran arquero, un gran arquero. Voy a contar una anécdota de los arqueros, con todo respeto, pero es una cosa al margen. Yo me acuerdo cuando yo estaba en el Deportivo Cali y en la Junta había un preparador de arqueros que nunca se metía en la parte directiva ni en la parte de director técnico ni nada, nunca casi hablaba de eso. Era preparador de arquero y de pronto se va del Cali y es el gran entrenador, va a Millonarios, va a Tolima, sale campeón como en la América. Imagínate, siempre, nunca yo lo vi en el Cali, estuve muy cerca de él hablando de fútbol, hablando de técnica. Este, me voy a dar el nombre ahora, que es técnico de la América, de Millonarios, ahora es técnico, ¿cómo que llama? ¿Arquero? Sí, que era preparador de arquero, que Aravena le hizo cinco goles cuando estaba en el Tolima. Ah, Torres, Torres, Torres. Torres. ¿Qué es? No, pero Torres era un amigo técnico de Cali. Claro, fue asistente de Cali. Es un momento que se forjó a Cali, me conté que tuve esa época yo. Torres fue asistente de Cali. ¿También ya era entrenador? Torres, sí. Así es. ¿Cierto? Ese fue asistente, no me acuerdo de qué técnico, pero trabajó en el Cali, así es, muy corto tiempo. Bueno, y de los arqueros extranjeros, ¿qué opinan? A brecas, preparaba a brecas. Así es, así es. Él preparó y preparó, luego se lo llevó a brecas para el Tolima. Lo estuvo en Tolima. ¿Cuál es el preparador de arqueros ahora? ¿Quién es? Niño. Eduardo. Niño y Jorge Arrani. Sí, es Eduardo. Jorge. Dime, Prezi. De los arqueros extranjeros, ¿qué opinión tienes? ¿Qué hemos tenido? A ver, a ver. Se la tira al presidente, a Marco, Prezi. A todos, los tiene ustedes primero. A ver, a ustedes, a los que estuvieron acá. Yo sé a cuál hay que orcarlo, pero... Usted siempre está con esa, ¿no? No, pero... Eso no se perdona. Eso no se perdona nunca. Nosotros con Álvaro Martínez vimos en Independiente a 10. Lo vimos en un partido en la cancha de Independiente. Año 2001. Este arquero nos lo debíamos llevar. Seguramente estamos en alguna crisis de arqueros o cualquier cosa. Y finalmente lo trajimos y nos costó un torneo. Así es, contra Tolima. Rafa, él lo dijo. Él lo dijo. 2003 Tolima. Era el preparador de arqueros de este técnico nuestro, de cómo se llama, del año pasado, de... Ah, carajo, Juan Fernando. Que estaba en el Cúcuta y no lo trajimos para acá. El preparador de arqueros de... Sí, sí, el, 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 el joven, este... Cucineri, era el taco Cucineri. Era el preparador de arqueros de Cucineri. Yo me lo encontré después de muchos años. En Buenos Aires, en el 2000, en el 2016, tal vez, en una Copa Libertadores de esas. Y se me acercó, pues, y no sé qué, usted es el presidente ahora, sí señor, está, está, usted se acuerda de mí. Y me dijo, pues, yo no me acuerdo muy bien. Él me dijo, ¿quién era? Y yo, ahora sí me acuerdo de vos. La final contra Tolima. No, hermano Germán tuvo que ver el segundo gol allá en Ibagué y el gol de aquí. También 3-1. Total. Claro que el segundo tiempo, el segundo tiempo de acá, el equipo, el equipo... Es súper atrás. Esa final llovió todo el, todo el partido. Yo estaba debajo en segundo piso con la, con el chorro del agua que caía encima. Y era tal la emoción de retomar el partido en el primer tiempo, que inclusive el estadio gritaba que sí se puede, sí se puede. Y nos pasa eso en el segundo tiempo que... Si se lo hubieran anestesiado, se lo hubieran anestesiado, así salieron, así. Así es. Sabes que arquero fue muy, muy bueno, Jorge, que estuvo muy corto acá, extranjero, Juan Castillo, arquerazo. Sí, claro. Segundo arquero de Uruguay. El argentino que sacaba muy bien la pelota. Me acuerdo de un gol que sacó la pelota por la derecha y fue casi un pase de gol y gol de contragolpe. ¿Cómo se llamaba? Uno alto. Ay, hombre. ¿En qué año? Pues cualquier año de esos. No, 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 no era el equipo. Pues a ver si nos acordamos, ¿no? Sí, pero trajimos uno grandote que... Ay, pucha, que luego fue a Uruguay y metió unos dólares falsos. No me acuerdo bien el nombre. Por eso tuvimos uno grandote. Un arquero. Y hay una historia, cuando estábamos organizando equipo para el 2018 con Marco, estuvimos en Argentina, en Buenos Aires, y alcanzamos a hacer negociación con el arquero actual del Boca, que era el arquero de Huracán, negociamos salario, y al final con el presidente de Huracán, de su momento nunca pudimos negociar, que inclusive el presidente venía pidiendo a Abel Aguilar, y queríamos hacer ahí, de cierta manera, un canje, para traernos a Marcos Díaz, y pues estábamos emocionados, porque su momento era muy bueno en Huracán, y era un tipo que además era líder, y era espectáculo, pues era un tipo muy ágil. ¿Cómo se llama? ¿Era Marcos Díaz, no era Marcos? No, un arqueo, un gato, lástima que no lo pudimos creer. No fue Andrada, no es Andrada, el arquero de Boca ahora es Andrada, ¿no es? Pero el año pasado estaba Marcos, y se lo llevó finalmente al fondo en su momento. Pero no es Díaz, no es Díaz. Lo que pasa en este tema, las negociaciones, él estaba emocionado por venirse a Cali, le habían hablado muy bien, arreglamos salario, hicimos todo, pero pues con el presidente de Huracán fue imposible hacer la negociación. Un turco complicadísimo, el presidente de Huracán. Sí, muy complicado. Pero toda la vida, que acordar de Nieto cuando era presidente de Huracán que nos robó una, porque nos marcaron a... Mal encarado, entre otras cosas, yo no lo conocía hace... Sí. Jodido. Oye, de malas maneras, de malas maneras. Sí, un tipo más atravesado que el puta. Ah, bueno, es que él en el 17 también se quiso llevar a... que estaba el profe... Ay, qué pucha. ¿En el 17? ¿Cómo se llama? ¿Alfaro? ¿Quién? ¿En dónde? ¿En Huracán? Que fue después a Boca. ¿Alfaro? Eso, Alfaro en el 17. ¿Alfaro en el 17? ¿Alfaro en el 17? ¿Alfaro en el 17 de memoria? No, no, no. Para esas reuniones. Alfaro me escribió a mí en el 17 que él quería pues a Aguilar y todo. Le dije, hombre, si usted quiere Aguilar, con mucho gusto que me contacte el presidente. Entonces me habló conmigo el presidente y me dijo, mira, Martínez, que es que a ver, bueno, así, en ese tono, a ver si me mandas a Aguilar, yo te ayudo con eso y me pagas la mitad del sueldo. Dije yo, ah, ya, que eres un titular de Selección Colombia y que yo te pague la mitad del sueldo. Mira, ¿sabes una cosa? Olvídate de ese negocio. Pan, y le colgué. Después estuve ya en Buenos Aires con ese tema de la liga y me visitó al hotel. Usted me dijo, no, no, mira, no, 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 no hay problema, yo pagamos todo en sueldo, es muy grande. En ese momento eran 50 mil dólares lo que ganaba pues a Abel Aguilar. Seguía siendo titular de Selección Colombia y ganaba 50 mil dólares. Y al final pues no, 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 no se pudo. Pero, pero en tiempo, inicialmente lo quería fuera de gratis, pagar la mitad nomás del sueldo. No te pagues ni más a un titular de Selección Colombia. Eso empezó desde el 17. Sí, señor. Bueno, les tiro una cambiada acá. ¿Cuál era el arquero que más los puso a sufrir en el Deportivo Cali? ¿Cuál era el arquero? Yo me tiro al agua ahí, puedo decir quién era. ¿Cómo es la pregunta? Sin temor a... ¿El que más los puso a sufrir? ¿El que más los puso a sufrir en el Deportivo Cali? Y yo sin temor, sin temor a equivocarme, puedo decir que era el Tribilín Valencia. Cada vez que entraba el Tribilín Valencia, yo no quería ni ver el partido. Yo me volteaba y decía, hasta aquí llegamos. Yo me acuerdo de un arquero en el Deportivo Cali que no tuvo mucho porque lo tapó Sape, que era La Pinta García. La Pinta García, sí. A La Pinta. Fue un arquerito. Pero, ¿sabes qué? Buenas personas, sí. Yo lo estuve de compañero en Medellín, de entrenar de arqueros y me decía a La Pinta García y en Cortulúa me decía, no, 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 yo no tapé en el Cali porque era muy amigo de Ale Gorayet, pero yo era mejor que él, yo era mejor que él a toda hora. Y La Pinta, yo era, yo era, tenía una pinta, yo era, yo modelaba y era modelo, ¿no? Sí, claro. Pero eso era que no podía ser arquero en Cali. Me gustó mucho en el Cali Dudamel, Rafael Dudamel, me gustó. Muy importante. Ah, sí, lo es. Y en el campeonato, en el campeonato, en Manizalo fue definitivo. Definitivo. Muy bueno, buena gente también. No para Libertadores. Me voy a contar una anécdota, de pronto, que viene, que concatena con los arqueros. Yo fui al partido y después le contaré una anécdota de ese partido, que ganó Cali 2-1 en el estadio de River, con toda la selección argentina casi. Entonces, cuando, ¿se acuerdan? Cuando Burlington encaró a Filol y lo saca. Entonces, después del partido nos fuimos a una gran comilona. Estábamos en el rote. Yo estaba con Alex Gorayet y con toda esa gente. Nos fuimos aquí de Cali como 15 hinchas a ver el partido. Y, inclusive, estaba el que fue el presidente ahora, Fernando Marín, que fue conmigo. Entonces, yo le pregunto a Burlington, ya después de que Burlington bajó, acá nos estábamos tomando unos vinos ahí. Y digo, Burlington, ¿cómo se te ocurre a ti hacer esa jugada? Me dices, qué médico. Yo soy gambeteador. Si le pateaba, al tipo de enfrente me la sacaba. Y casi se la saca el que venía atrás, venía Tarantini. Entonces, esa es una anécdota muy buena, porque Burlington dice, si yo le pateo el frente, el tipo me la curra. Yo lo gambeteo como gambeteo a cualquier jugador. Esa es una anécdota. Lo gambitió allá y lo gambitió aquí también en el Pascual, ¿recuerdas? También, sí, yo con dos, uno también aquí. ¿Y dos, uno acá? Ahí estuvimos entrevistando al profe Gilberto Riggi. El profe Gilberto Riggi, yo no sabía. ¿Cuántos años tiene? ¿100? No, tampoco, tampoco. Tiene 82. ¿82? ¿Cómo va a tener 82? Él me dijo, ya está cuando justo hablando, 82 años tiene. Él fue el primero, fue el técnico que llegó a divisiones menores. Así es. En divisiones menores. Y estuvo no sé cuántos años. Y cuando se iba a Manera, entonces Donal le habló con Manera y le dijo que buscaba un técnico en Argentina y dejó al profe Gilberto Riggi. Y cuando Gilberto Riggi fue el técnico que dirigió la ganada de River en Cali y en Argentina fue con Heriberto Riggi. Claro, Riggi fue arquero, también fue arquero. Él es del 5 de julio del 34. ¿Está en América? Tiene 85 años. Fue pucha. Creo que está en América Riggi, ¿no? Sí, también está en América. Eso es lo malo de Google, que le conocen a uno, le da ahí mismo. 85 años, Muñoz, ¿pa qué? 85 años, todavía nos faltan como 20, tranquilo. Bueno, ¿qué vamos a hacer para tener nuevamente arqueros en el Cali propio de la cantera? Ahí vienen, ahí vienen, hermano. Es que hay un gapsito ahí, pero ahí vienen. Profe, a hablarle de los que vienen, que viene una camadita interesante. Sí, hay uno que vuelve a estar para River y todo. Está el de River. Una observación, yo me tengo que ir ya, porque tengo un compromiso familiar. Pero vamos a hacer esta reunión cada cuanto y me parece buenísimo. Y ojalá sigamos las normas que usted haya sido vigilante de eso para que se vuelva chévere, porque es muy bueno. Muy bueno conversar. Yo tengo por ahí alguna anécdota para la próxima vez, para demostrar que el mejor arquero que tuvo el Cali fue Ubaldo Matildo Fillol. Después les digo por qué. Lo dejamos para la próxima. Me encantó verlos y vamos a hacerla ¿cuándo, Jorge? Ahí estamos, ahí nos parece. La hacemos bien, bien, súper, súper. La hacemos con más ustedes. Cada 15 días, ¿les parece? Quiero contárselos por el partido que hablé yo, que hablé. Me da un tiempo. Un abrazo a todos. Adiós. Gracias. La página web, pero tengo uno. Me da unos minutos. Les cuento. Me gusta que yo ya era urólogo. Y yo trabajaba en Caprecon dos horas y cuatro horas en el seguro. Entonces, yo no. Y entonces me dicen los cincuentes. Jaime Cincuentes y Rodrigo, que eran mis amigos. Porque yo fui socio. Gracias a ellos, que en el año 74 me llevaron, me presentaron a Ale Gorayet. Yo soy socio hace 45 años, más o menos. Entonces, me fui a ese partido. Y yo no le pedí permiso a mi jefe porque eran dos horas. Yo trabajaba allí los lunes y los miércoles. Entonces, yo le dije a la muchacha, por favor, me cuento a esos pacientes para el sábado siguiente. Y yo los veo todos. Entonces, yo no le dije a nadie que me iba para el partido ese y me fui. Me gusta que cuando termina ese partido, nosotros los colombianos felices, éramos 15, gritamos ahí. Y haga rentería y nos entrevista a muchos y me pregunto a mí. ¿Y usted qué opina? ¿Y usted quién es? Y yo soy el doctor Antonio Javier. Y yo le dije, bueno, vine con el Cali, y le conté. Bueno, y el partido, yo me vine, fuimos a Rosario, al otro partido que perdimos, que lesionaron a Wilmington. Que Otero le dio puño a todos los argentinos en el partido. La tortuga de Otero le cedió golpes con todo el mundo y no lo echaron. Entonces, me vine yo para Cali y llegué a trabajar a Telecom el lunes, a Capricón. Y me dice la muchacha, doctor, el jefe lo está necesitando urgente de mierda, me van a echar. Porque yo me fui sin permiso. Le dije a la muchacha que me cuadraran las cosas. Y el jefe me espera y me dice, ¿cómo le fue, doctor García? Digo, sí, bien, doctor. ¿Y usted, cómo le fue? ¿Cómo le fue? ¿Dónde? Me dice, pues yo sé que usted estuvo en Buenos Aires y no pidió permiso. Y entonces, porque yo lo vi en la radio en la entrevista suya. Digo, miércoles. Doctor, qué pena con usted, pero yo cuadré todo. Me dice, yo soy el jefe, el jefe que pide el permiso, doctor García. Digo, sí, doctor, usted tiene toda la razón. Y yo creo que yo no merezco, sino que me eche. Porque yo cometí un error, pero yo iba a compensar eso. Y me dice, no, a usted lo salvan dos cosas, me dice el tipo. Primero, que usted es un buen médico, una buena persona. Y este tipo ha cumplido. Y segundo, yo soy hincha del Deportivo Cali. Ay, güey, pucha, el tipo no me echó. Entonces, me dijo, güey, cuéntenme cómo fue el partido. Y yo comencé a llegar, ya le quedé trabajando ahí. Y las cosas dan vueltas en la vida. Yo llegué a ser después director de la clínica del seguro a los cinco años. Y el tipo estaba ahí de pediatra y lo nombré jefe. Entonces, yo me decía, doctor García, usted es mucho príncipe. A mí nombrado jefe, a mí me dijo, porque usted también me ayudó en esa época. Y entonces, y siempre me recuerda eso. Ustedes lo salvaron dos cosas. El Deportivo Cali hincha y por ser buen médico. Les cuento ese cuento, porque eso es interesante. Ahí para acortar esto un poquito. El doctor Álvaro Martínez, ¿se acuerda del final UPA? UPA, por favor. Don Humberto, don Humberto, todos los que estuvimos hablando de todos, don Humberto, la estrategia que tenía, no sé el presidente que era, no va a tocar presidente, pero el presidente que estaba en ese tiempo, llegaba y primero tenían que hablar con don Humberto. Y don Humberto los llevaba a la oficina, a todos los llevaban a la oficina. Y nos decía, bueno, ustedes, todo lo don Humberto era con lápiz. Todo era con lápiz, era un lápiz, todo lo hacía con lápiz. Bueno, ¿ustedes cuánto quieren ganar, mijo? ¿Cuánto quieren ganar? No, nosotros queremos ganar tanto. Y nos salía contento, salía contento la oficina don Humberto. Don Humberto apenas salía uno de la oficina, guardaba eso y lo botaba a la basura. Es de uno. Es una estrategia que tuvieron allí. Otro presidente tuvo al final también, Heriberto Borges. Todos han acordado, Heriberto llegaba y nos citaba a las dos. Y nos daba como una hora hablando de que usted tiene que ser esto, ustedes son esto, ustedes son los mejores, ustedes van a ser. Después de una hora, dice, bueno, ¿ustedes cuánto quieren ganar? Listo. Otro. Harold Abadía, creo que está todavía, creo que Harold, ¿se acuerda? Harold Abadía, el número. Jarito llegaba y todos igual. Jarito, cuando, no, ustedes arqueros, no, tenemos que ir con Harold. Uy, con Harold, no le tenemos que dar plata al Cali. Harold nos sacaba, nos hacía la vuelta, el número, echaba el número, es todo, dele. No, yo digo que todos salíamos, todos salíamos, bueno, ¿qué es lo que pasa con el Cali? Y los digo, son estrategias. Ahora pregunto, ¿qué estrategias ustedes tenían para ahora, en ese tiempo? Que llegaban y se colocaban antes al gerente, y luego el gerente hablaba y decía, bueno, ustedes arreglan esto, y luego nosotros decíamos, no, no. Y una de presidente larga, 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 que nos citó a todos los arqueros, nos citó a las dos, a las tres, a las cuatro, a las cinco. De ahora para cada arquero, de ahora, ve para acá, sí, para acá, cada arquero íbamos todos. Y llegábamos a la oficina, tres de la tarde no ha entrado ninguno. A las cuatro pasaba la merienda para el presidente, merienda, punto, punto, listo. A las seis y media pasaba la comida, nosotros todavía estábamos en la oficina esperando, todos los arqueros esperando, hasta que dijimos, no, no, presidente, sabe que arreglemos ya porque ya estamos cansados. Como el Dr. Paz, como el Dr. Paz, en la orinera del Valle. No hay problema, te voy a ir contando, sobre la orinera del Valle. Compañeros, debo retirarme. Dale. Les agradezco mucho este espacio, quedo atento para una próxima reunión, y muchísimas gracias, Jorge, y a todos los compañeros. Muchas gracias. Tira una a usted, una suya, tira una suya y a ver. Simplemente con Humberto Palacios, que pues Karim debe tener más de una. Porque, pues, como el papá de Karim, Alex, mi papá fue directivo también como de esa época. Entonces, pues yo a Humberto lo conocía yo peladito, menos peladito que como lo conoció a mí hace 13 años. Por allá eso fue el año, no sé si, 64, 65, en fin. Entonces, cuando nosotros iniciamos con el cuento de ese de Nazarmiento, estábamos iniciando, entonces me llamó, él me decía a mi Alvarito. Entonces, ya vea, mijito, hemos llegado a esa junta directiva, o a ese comité, o como llamaban a eso de Nazarmiento, de la JM de los Ríos, que ni idea, pues, de fútbol, mi marido me la aclara. Pues, el burro delante de Patea estaba yo de vicepresidente, que fungía mucho como presidente. Estaba, pues, Felipe Borrero. Estaba el médico Verón, Danilo Verón, el médico que también era un urologo, muy socio hincha del Cali. Y, entonces, no sabíamos cómo nombrar al quinto. Teníamos alguien que tuviera como experiencia en el fútbol. Entonces, me llamó Humberto. Le decía a mi hijito, aquí le tengo un muchacho. Ahora van a saber cuál es el muchacho. Muy inquieto con esta cosa del fútbol, que me ayuda a mí a organizar campeonatos, esos campeonatos que había, Carín, si te acordabas, de los campeonatos de UPA, o no sé cómo era que llamaba esa cosa. Bueno, en todo caso, ese muchacho. Entonces, ese muchacho es inquieto y les puede ayudar, y tiene cierta experiencia en esto. Ustedes no tienen ni idea de esa vaina y tal. Y nos mandó, en el año 84, cuando estábamos iniciando la salmienta, a don Hernando Ángel Montaño. Ahí empezó la carrera directiva de Hernando Ángel Montaño, que dos años después o tres, 86, 87, montó su Boca Juniors, pues, con Moreno, este, como se llama, Gustavo Moreno, y con Aníbal Aguirre Gallo, que su papá fue después el presidente de Boca. Y ahí, pues, llegó después al tema de la Liga del Valle hasta los dos días. Tuve el año 87, 88, y le ayudó a Hernando, y yo cada rato los recuerdo, para tumbar a un señor, un doctor, que llevaba en la Liga del Valle como 20 años, y era el dueño de eso. Entonces, nosotros vivíamos berracos todos, América, Cali, Hernando, acompañando con ese equipo que se había doñado en la del Valle, de la Liga del Valle. En estos días me encontré con Hernando, y el Samurano llevaba 20 años, vos llevas 30, ¿no? Es el tema con don Humberto. Muy bien. Está sin micrófono, Jorgito, está sin micrófono. Juan Fernando, Prezi, ¿usted qué tiene? ¿Experiencia más que usted? ¿Qué jugaba, Prezi? La verdad es que yo jugué solo fútbol en el colegio. Yo salí del liceo francés, y el liceo francés realmente nunca tuvo buenos equipos en ningún deporte de conjunto. De pronto, en deportes individuales, tenía ciertos deportistas que hacían deporte de alto rendimiento en esa época, pues lógicamente en la niñez y en la juventud. Pero en la época del liceo francés, no es por repetir el tema, pero yo llegué a ser portero, y alguna vez jugamos con el Bolívar, y el Bolívar terminó ganándonos como por 5-2, una cosa así. Pero el liceo francés nunca tuvo buenos equipos en deportes colectivos, y no había mucha competitividad. Además, no teníamos... El liceo francés hasta ahora, que está construyendo una sede nueva campestre, ha sido una cuadra de la flora, y en esa cuadra había una cancha de fútbol que creo que 5 y 5 ya eran muchos, porque era un pedacito de cancha de fútbol, y era muy complicado hacer deportes de conjunto. O si tocabas el palo de arriba, ese sí. No, la verdad es que yo era chiquito, Marco, no creas, yo crecí a los 15 años. Y a los 15 años era de los bajitos, y me pegué unas tiradas después, o a los 14 años. Alvarito, sí, también jugó. Yo era tronco, centro-olantero, pero la metía, hermano, a lo artime. No la tocaba, sino dos veces por partido, y metía por lo menos un gol, 50% de efectividad. Tronco como un berraco. Y nunca me tuvieron en cuenta el Pio 12, de acuerdo yo, hasta que al final del año, en sexto bachillerato, algunos que éramos muy hinchas del Cali y tal, nos tenían afuerita por troncos. Por troncos. Entonces hicimos un equipo que llamaban los marginados. Era blanco. Pues como el que no tiene, los malos siempre jugamos de blanco, porque no es uniforme. Y ganamos la final del campeonato al sexto compañero nuestro, que eran los titulares, y le ganamos los 5 de pulso. Y hasta hoy lo sigo jodiendo. Yo tengo una anécdota. Mi momento de gloria fue un día que yo era el suplente de un arquerazo que teníamos, que era Andy Aragón. Andy Aragón era un gato. Ese man sí era un arquerazo. Y yo pues no veía ni la luz del día. Yo me mantenía sentadito en el banco. Resulta que teníamos un partido importantísimo. Creo que era una semifinal, una final o algo así. Y Andy se lesiona. Ay, Dios mío. No, todo el equipo se cogía la cabeza. No, yo no tocaba el palo de arriba. Es que a mí me colgaban. Yo tenía buenos reflejos, pero la verdad que mi habilidad era por arriba. Y bueno, yo esa noche ni dormí. No pude ni dormir. Bueno, el hecho es que me toca a mí entrar ahí como minuto. Íbamos ganando 1-0 o algo así. No me acuerdo. Faltando como 5 minutos penalti para ellos. Y no, hermano. Yo dije, me quedé parado, quieto en toda la mitad y la cogí, la puñetí así. Lo cojo yo así, que vamos campeones. Se me viene todo el equipo encima y me hacen montonera. Y claro, tocaron el balón con la mano y el ánimo vuelve y pita penalti. No, 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 no. Pero esa sí es una historia, pues. Sí, sí, sí. Yo dije, bueno, yo dije, vuelvo y me quedo quieto. Y me quedé estático. Y volvió a pasar igualito. Lo volví a coger estático en toda la mitad. Y aquí la puñetí de gol, ganamos el partido. Ese fue mi... No, ese sí es mucho cuento. En mi posición como arquero. Ese sí es un muy buen cuento. Lo que me quedaron con Marcos es que en Bolívar no hacían la antropometría. Cuando existía la antropometría, eso sí está clarísimo. No había selección, no había selección. Bueno, y Karim, ¿de qué jugaba? Karim. ¿Y qué arquero tú, entonces, Karim? No había hablado de Marcos. No había hablado de Marcos. Yo era libero. ¿Te utilizaba... ¿Te acordás que en una época se volvió famoso el stopper libero? Claro. Yo era libero. Escobar y Caicedo. Era creo que Puerto, no me acuerdo quién. No me acuerdo. Era Karofelic. Sí, sí, era libero, libero, libero. Era libero, sí. Es algo reciente. Dime. Me pusieron más que todo, era por la altura, obviamente. Entonces, pues... Pero no, yo me defendía. Me defendía bien ahí. Sí, sí. Me defendía. Después terminé jugando adelante. Después terminé jugando en la universidad y en el colegio, en el internado en Estados Unidos. Jugaba ya de delantero. Pues claro, es que allá eran muy malos. Entonces, pues, yo metía goles y me iba súper bien. Inclusive a mí en la universidad me ayudó en recomendación del entrenador del colegio en el internado en Estados Unidos. Pero sí, Marquito sí. Pero yo sí me acuerdo dos penales. Grande, grande, Marco. Grande, Marco. Es una muy buena historia, Marco. Muy buena. Sí, montonera. Ya ganábamos el partido último minuto y penales. Qué cagadona. Sí, ¿sabes cómo? Presi Álvaro, ¿te acordás de el polaco Escobar? Claro, claro que sí. Claro, me acuerdo. Yo salía primero y el... Álvaro, en estos días te pasan los guantes. Y la verdad que yo salía, ahí me sacaba. Cuando jugamos con América, yo siempre salía, me adelantaba y Álvaro Patrián, Álvaro el que la sacaba, siempre estaba atrás de mí. Le dije, Álvaro, te van a pasar los guantes. Tener los guantes tapados por mí. Ustedes siempre hacían esa jugada, ¿no? El polaco la recibía y... Claro, ¿te acuerdas? ¿Se acuerda el partido del 92? La final que jugamos, el primer partido libre que le ganamos 1 a 0. Le ganamos 1 a 0 con gol de Sotelo. De Sotelo. En Medellín. Que llegó, llegó... Freddy Rincón, yo salí antes de la... Salí y me sacó... No, esa es la primera. Espérate, me sacó... Pobre Orguito, que apenas hacía... Freddy, no, pero Freddy me sacó en el primer partido, me sacó primero Freddy y patea al arco y él está celebrando el gol y aparece Marrero desde atrás, tiene una plancha y sacó el balón. Y ya para el último, para el del título, ¿cuál es el título? ¿Se acuerda que ese... que lo cuentan, lo cuentan por ahí Dinas, eso es verdad, ¿no? El título, el del 3-1. Nosotros ya sabemos qué vamos a perder, imagínate, nosotros ya sabemos qué vamos a perder. Sabemos qué vamos a perder, eso fue en... fue en allá, nos concentramos en el Hotel La Vitoria, acá en Palmira. Ajá. Y nosotros decíamos, no, no, eso no perdemos, decíamos ni por el puta perdemos, ni por el puta perdemos, no, eso no vamos a perder. Y todo el mundo decíamos, no, no, dale, todo el mundo concentrado. A los cinco minutos después estaban a Marrero. Así es. Y se caló Musurriaga y hizo fiesta, ta, ta, ta. Entonces, una de esas, llegó Rincón, llegó la pelota, digamos 2-0, 2-0, ¿qué fue el tercero? ¿Qué fue el tercero? La pelota picando. 2-1 ya con gol de Gumercindo, Jorge. Digamos 2-0 y Gumercindo Riasco hizo un gol de como a media distancia, puso 2-1 y el negro Rincón nos remató con el... Con el... Te quedó picando, te quedó picando, y se mal le cogió durísimo y eso, a mí me pasó por aquí, por aquí me pasó. Y entonces... Hiciste así de hecho. El hombre así, chiquito que si se agacha al hombre, pues puta le pongo. Bueno, esa fue una... Esa fue una anécdota. ¿Te acuerdas otra? Otra que tuvimos nosotros. Estábamos en un equipo, dirigía a Julio, jugábamos en el Pascual Julio, jugábamos Deportivo Cali y Quindío en el otro equipo, dirigía el Pecoso. Nosotros ya estábamos casi para el palo octagonal y eso mantenía lleno, el estadio mantenía llenísimo, lleno, mantenía lleno. Y entonces, llegó el Díbal de Rama, nos hizo un gol de un costado, me tiró por encima, me la tiró al segundo palo. Vamos, salimos, vamos para la cancha, comenzó a gritar todo el estadio, ladrones, ladrones, gritó todo el estadio, ladrones y Julio entró puto, entró Julio con Mesaña. ¿Se acuerda de ese partido? Claro, me acuerdo. Julio entró, 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 entró el camerino y dijo, aquí, ninguno, ninguno se va a, voy a sacar, todos tienen que salir, tienen que ganar ese partido. Vaya, devuélvase, nos devolvió otra vez, le ganamos 2-1 al Quindío. Experiencia, ¿te acuerdas toda esa experiencia de que hemos vivido en el Cali? Estaba presidente Cano Arcesio, ¿no? No, no, Cano Arcesio fue eso, estaba Muñoz. Muñoz, claro. Ahí ya estaba Muñoz y Posada, en ese momento. Sí, claro, eso, entonces uno dice, nosotros, invitado al comité nomás, invitado. Sí, pero usted tiene llamadas, con nosotros lleva tiempo, usted conoce la, ¿se acuerda también el arquero, el hielo, el que yo le dije a usted, el hielo, que este es el arquero, ya dije, cuando le dije a usted una vez, un arquero, ese arquero es el mejor y todo, usted dijo, y cuando llegó, eso fue en Italia, ¿no? Cuando llegó, usted dijo, ¿eh? La isca, que me metió en todos los goles, no, eso fue ahora en el 2014, no sé qué, que vos dijiste, que llamaba que era tan frío, que parecía, y dije yo, si es más frío que el, parece un hielo ese hombre, se mete por todas partes. Tú ves cada que me saludas, ves que es de tu hielo. ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo, ¿eh, man? Porque yo he sido para la América, desapareció. Estaba en Estados Unidos estudiando, entonces estaba en una universidad. Estaba en una universidad. Estaba bien, porque es un desastre, ¿eh, man? Bueno, muchachos, dejemos algo para la próxima. Muy bien. Muchas gracias a ustedes. ¿Qué tal? La conversa. Este tiempo que ustedes, usted da que el tiempo para ustedes es oro, y era como distraernos, distraernos a usted un poquito, que supieran que lo que usted ha hecho, es como nosotros los arquetes, nosotros también nos, nos critican siempre que jugamos, y en el Deportivo Cali, igual que ustedes, tratan, tratamos de hacer las cosas siempre bien, bien, pero hay algo que nos incomoda, pero somos siempre Deportivo Cali, nos van a tener siempre, eso a nosotros en cuenta, nos van a tener como, como el, cuando uno tiene casa, cuando uno no tiene casa, lo critican, pero cuando tiene casa, también lo critican, y nosotros tenemos todo, para ser un equipo grande, creo que somos grandes, y así tenemos que terminar, ustedes han pasado tantos, tantos dirigentes, y sigue el Deportivo Cali, y hemos pasado tantos arqueros, y seguimos nosotros igual, y el Deportivo Cali nunca se acaba, y de parte de ustedes, agradecerles, la oportunidad que nos dieron a nosotros, de como jugadores, expresarnos, y ahora como profesores, expresarles, mi familia, agradecido, todos los jugadores, son agradecidos de lo que es Deportivo Cali, y por ustedes lo que han hecho con nosotros, un abrazo grande, y Dios los bendiga a todos, preside a todos, muchas gracias. Jorge, gracias a todos, un saludo a todos, Álvaro, Marco, Karim, García, Nicolás, Cristian, chao, muchas gracias, gracias a ustedes. Gracias a todos, gracias por este espacio, chao, 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 Gracias.